Como músicos profesionales y docentes, a través de las experiencias en talleres en diferentes colegios, creamos este proyecto cultural, buscando generar una conversación directa con la sonoridad de este instrumento, en donde los alumnos desplieguen sus habilidades cognitivas sociales y emocionales. El saxofón es un instrumento cuya versatilidad nos permite demostrar una variedad de ritmos que van desde lo clásico a lo popular, pudiendo generar en los estudiantes una inquietud y búsqueda artística que no habían experimentado antes. La experiencia de los cuatro saxofón puede ser vivida tanto por los niños y niñas, como también por toda la comunidad escolar.